Sujetos armados amarraron y amenazaron a un capacitador del Instituto Nacional Electoral del Distrito 4 de Boca del Río para despojarlo con lujo de violencia de boletas electorales, esto a unos días de que se lleve a cabo la jornada electoral. De acuerdo a datos, el joven fue atado de manos y pies cuando se encontraba en su domicilio. El ladrón se apoderó de 1.086 boletas electorales que serían usadas en el Distrito 4 con sede en Veracruz y Boca del Río. Los hechos se registraron la tarde del miércoles, cuando un solitario individuo armado con una pistola logró apoderarse de los paquetes electorales. Ante estos hechos, el Partido Revolucionario Institucional interpuso una denuncia ante la FEPADE y pidió que se controle el número de folios de dichas boletas. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral en el Distrito 4 solicitó reimprimir la paquetería electoral que fue robada en el municipio de Boca del Río y anunció que adoptará mecanismos para evitar que se malutilicen. El vocal ejecutivo del INE en dicho distrito, Gonzalo Castillo Gameros, garantizó a los ciudadanos que el día de la jornada electoral tendrán la posibilidad de emitir su voto. Para Imagen del Golfo, Laura Morales. Gracias por ver el video.